La Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado de Nayarit se declara lista para actuar en consecuencia a favor de la integridad física y del patrimonio de los nayaritas ante el arranque del temporal de lluvias y huracanes. Al respecto habla su titular Jorge Arce Rodríguez. La Dirección de Protección Civil está trabajando en el área de inspección, lo que es todas las zonas bajas de los cauces de los ríos, en donde estamos informándole a la gente, notificándole que se encuentra en zona de riesgos. Precisamente ahorita el área de inspección y vigilancia está haciendo un recorrido por Tuxpan, Santiago, Tecuala, sube hasta Tecuala, hasta la zona norte, en donde está haciendo las notificaciones en las viviendas que están en zonas de riesgo. Estamos trabajando en eso. El funcionario estatal y responsable de bomberos en Nayarit informó que actualmente se trabaja en la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil. Estamos trabajando en la instalación del Consejo Estatal ya, que la próxima semana ya queda instalado en sesión permanente, el cual preside nuestro señor gobernador, el licenciado Ney González. Entonces estamos trabajando también en esto. Estamos trabajando en las bases regionales, en donde se está monitoreando el mar, ya que en estos últimos días se han tenido notificaciones del incremento de mareas, pero hasta el momento sin ninguna relevancia o alguna afectación en las zonas costeras. Estamos también preparándonos con el equipamiento para estar listos a la temporada de lluvias y ciclones. Arce Rodríguez hizo énfasis en las tareas que se ejecutan y que tienen que ver con la distribución de albergues a lo largo y ancho del estado. Efectivamente estamos trabajando, tenemos en listados 470 albergues en todo el estado. Prácticamente estos son comisarios ejidales, escuelas, de las cuales los municipios nos están dando la información necesaria, quienes son los encargados, quienes son los que tienen la llave, para que si en algún momento dado una emergencia, se necesitan hacerlo con rapidez y tenerlo al 100%. Antes de concluir, el de la voz informó que de manera sigilosa se mantienen identificados los focos rojos o zonas de alto riesgo en la cabecera municipal de Tepic y en el resto de la entidad. Principalmente las que conocemos, los márgenes del río Mololoa son los que afectan principalmente en estas zonas, la temporada de lluvias, las partes bajas, por Colosio, por la avenida de los Insurgentes, lo que es aquí en la central camionera. Lógicamente, ya con el colector pluvial que se construyó desde el año pasado, pues está dando un poquito más de fluidez a lo que es el arrastre de aguas por lluvia. Entonces, pero no se quita el dedo del renglón en seguir atendiendo estas zonas. Además, quiero aprovechar tu micrófono y la televisión, este medio, para decirle a la población de que se tomen en cuenta las medidas preventivas, que tengan limpias sus azoteas, las alcantarillas cerca de sus hogares, cerca de sus zonas de trabajo, mantenerlas limpias para evitar precisamente el taponamiento de estas y nos genere una inundación. De igual manera, contar con su plan familiar para saber qué hacer en caso de una emergencia y estar muy atentos a los avisos y boletines que emita la dirección o el gobierno del estado o, en su caso, los ayuntamientos.